Como espuma, el inerte lleva el caudeloso río Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte, ayer pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido Por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada, la más amarga desesperación Hoy para siempre, quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tengo las serenas Tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana, llega para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si ahora estás dormida A la alborada De una nueva vida Llena de amor Quisiera ser la golondrina Que al amanecer Que al amanecer A tu ventana, llega para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si ahora estás dormida A la alborada De una nueva vida Llena de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!